Es difícil que el PLD vuelva el poder, nada es difícil en la vida, nada es difícil, nada es difícil en la vida, ¿por qué? Porque nadie pensaba en ningún momento que el PRM iba a gobernar los destinos del país, cuando en el 2016 andaba el PLD con todos los cuartos del mundo y perdió Luis, y en el 2020 nadie pensó que el PLD podía perder. Y físico... ¡Candela pura! Bueno, Ramón dijo en un tweet que él necesariamente no tenía que estar en la comisión política porque él es miembro del PRM. No, lo que pasa es... ¡Él es miembro! ¡Nadie lo barrió para afuera! ¡Oiga, organícense! ¡Oiga, pero ustedes que lo dijeron! Lo que el equipo que lo expulso cree que lo van a sacar de ahí, que él se va a ir. Y él no se va a ir. Guido dijo que no. No, pero tú sabes que Guido... Tú sabes que lo que Guido sabe hacer. Y Albulker que se va a quedar ahí. Él tiene... Y vas a tener que lambérselo. Él tiene una sentencia. Ah, yo no. Albulker que... Déjame decirte que Albulker que... Tú pásalo como un helado de fundista. Déjame darte esta primicia. Tú pásito. Yo no sé que ustedes lo sabían. Yo no sé lo que va a pasar con Albulker que... Él tiene una sentencia. Ahora bien... No, no, oye bien. Oye lo que te voy a decir. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro porque yo no soy de Notre Dame. Yo te voy a decir lo que va a decir. Ahora bien. ¡Ey, trento! ¡Coño! No, oye lo que te voy a decir. Ya... Ya, Rafael Albulker que... Ramón. Ramón Albulker que... Según datos que tengo... Se ha reunido con partidos minoritarios. Que lo quiere llevar la presidencia. La candidatura a la presidencia. No la coja, Ramón. Oye bien. No la coja. Te estás provocando. No la puede coger. Esos partidos siempre le ofrecen. A ver que hay un hijo a alguien. Para ellos... Siempre le ofrecen. Pero... Pero... Ya Ramón... Le han ofrecido... Ya le han ofrecido eso. Yo no sé qué va a pasar porque él puso un Twitter ayer. Inicia la historia. O sea, refiriéndose a que vienen cosas. Y que él va a arrancar por la designación. O por la no designación de él. Porque es verdad lo que dice Dilenio. Él dijo... ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo estoy... Pero... Parece que él no se sintió bien. Ahora, con lo que tú decías... Nos vamos a los comentarios, ¿verdad? Ahora, con lo que tú decías... Yo te voy a decir algo. Miren... Vamos hablando también de hipocresía. Si esto se hubiese ido al PLD... El PLD estuviera bien. O sea, lo hubiese agradado. Si esto se hubiese ido a la fuerza del pueblo, lo hubiese agradado. Si se hubiese ido al PRD, lo hubiese agradado. Igualmente que Robertico. Ahora bien... Si suma o no... Lógico que suma. Lógico que suma... Joel. Joel. Lógico que suma. ¿Trae conflicto o no? Ese sí debería ser el tema. Claro que trae conflicto. Claro que trae conflicto. Es como una contradicción, ¿verdad? Cuando deciden... Ahora suma, cae bien. Y cuando deciden a... Pero trae conflicto. Y cuando deciden a... No, porque le traen. A Robertico Salcedo. En los próximos días. ¿Para dónde? Suelta la bomba y si tú quieres... Es una primicia. Tenemos una situación ahí, Montero. Sigue. En los próximos días. ¿Para dónde? No te preocupes. ¿Que van a designarlo? No, pero está designado hace tiempo. No, no. Está en una función pública. Sí. Lo van a designar. Sí, está en una función pública. En un cargo de relevancia. En un puesto de relevancia. No, ya la diva. La diva ya va a pasar sin ven y sin gloria, obviamente. No te preocupes. Lo van a designar en un cargo de relevancia en los próximos días, Robertico Salcedo. ¡Bum! Para que ustedes lo sepan. No, pero... Ahí es que va a haber rechinar y reclamación. Algo sí que hay que alabarle a él. A él y a otros. Que entran a otros partidos así. Es duro el muchacho. No, pero mira que resulta... Él le va bien en los partidos. Mira que resulta con él. Que él ha recorrido el país. Él estuvo en la canela. Está con el Santiago. No es desde ahora. Haciendo, haciendo unas especies como de... Conferencias. De conferencias jóvenes. Sí. O sea, rescatando como... Diciéndote, bueno. Desde que yo lo vi en la canela, que yo le vi su discurso. Y le hice una entrevista. Y le dije, ¿Tendría usted aspiraciones presidenciales? De futuro. Y se me rió. Yo dije, bueno. El jovencito lo están... Lo están orquestando. Y ahora, no es que estamos dudando la capacidad que él pueda tener. No, 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 no. Porque en política... Ahora yo voy a... Me voy a circuncribir lo que dijo Dilenia. No se va a repartirlo ni para afuera. Entonces, es un asunto como un arroz con más. Lo dice el algor... Ahora bien. ¿De qué hito? En política no es hacer comedia ni tampoco hacer película. Y usted dice que va a hacer comedia y todo. No, yo digo que no es lo mismo. Pero entonces él te lo dañó. Sí, usted lo dañó. Entonces dice que va a hacer comedia en el PRM. Lo que le pasó al papá. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no se fue para otro partido? ¿Por qué tú te crees que es lo mismo que te lleven? A que te pongan ahí como figura. A que tú vayas hacia una trayectoria. No es lo mismo, ¿no? Ahora yo lo que creo, sí. Lo que yo sí creo, como bien dices tú. Pero el papá fue hechito. Como tú dices, José de la Cruz. Que hito, que fue un elemento importante en el PRM. Tanto hito como Raful. Que hito después lo mandaron a callar. Y como que le dijeron. Y que le ha ayudado que el presidente ha congelado los combustibles. Durante seis meses. Que yo voy a ver qué van a hacer con ese lío. Cuando ahorita en diciembre hay que levantar eso. Yo no sé a cómo vamos a comprar un galón de combustible en este país. El petróleo ya ha bajado. Sí, pero que nomás baja de la capital Santiago. Y de la capital a la línea noroeste. Pero en cuanto a eso. Eso es otro tema. Que después vamos a decir por qué. Va a traer casos como consecuencia. Ahora bien. Hito Bisonó. Que no estamos dudando su capacidad. Porque venimos. Yo vengo del partido reformista. Y en un momento pertenecí. A esa corriente partidaria. Y sé la capacidad que tiene Hito. Políticamente hablando. Ahora bien. Hay otros. Y académicamente. Hay otros que son fundadores de ese partido. Que tiraron silla. Que tiraron piedra. Que le dijeron a militares. Entre en topip. Para no decir lo que él dijo. Coño. Y lo han dejado fuera. Porque no le conviene. Que esté ahí en ese partido. Señores. Pero la política es. El juego de la democracia. De la idea. De la mayoría. Entonces. ¿Por qué se deja uno sí. Otro no? O sea. No estamos restando. De que Robertico. Entre otros. Gloria Reyes. Que estuvo vinculada. En algunos. Posibles casos. De actos de corrupción. Entonces. También la asignan. O la dan esa designación. Eso es lo que estamos diciendo. Y que ahorita. Decía la compañera. Que. Es difícil. Que el PLD vuelve el poder. Nada es difícil en la vida. Nada es difícil. Nada es difícil. En la vida. ¿Por qué? Porque nadie pensaba. En ningún momento. Que el PRM. Iba a gobernar los destinos del país. Cuando en el 2016. Andaba el PLD con todos los cuartos del mundo. Y perdió Luis. Y en el 2020. Nadie pensó que el PLD podía perder. Y físico. Las encuestas. Lleva todo el empate. Pero empate. ¿Dónde? ¿En la casa de Danilo? ¿En la casa de Lone? Hasta en la mía. En el 86. Era lo módeme. Hasta en la mía. Esto. ¿Qué me puede ayudar en eso? En el 86. En el año 1986. Nadie creía que. El doctor Balaguer. Como salió. No, no. Ya ese ciclo había terminado. Como en el 70. Salió Balaguer en el 78. Nadie pensaba. Que el doctor Joaquín Balaguer regresaba. Los últimos 10 años. Y regresó por 10 años. Oiga lo que le voy a decir. Y regresó. Y Milagro Ortiz. Vos tuvo que decir. Oiga lo que te voy a decir. Luego del año 2000. Opción de poder. Hipólito Mejía. No gana en el 2012. Porque él mismo perdió. Porque el PLD. Hizo una campaña. Sin errores. De acuerdo. Danilo mantuvo. Un discurso ahí. Y en el último tramo. Hipólito se cae. Se cae. Desde que comenzó a decir. Dos cosas. Se cae. Que iban a meter presa a Leonel Fernández. Y su equipo. Y que las mujeres se robaban. La carne. Y el PLD. No falló en su estrategia. Pero oígame bien. Pero ustedes se sentían paydivos. No. Nosotros no bajamos nunca la guardia. No. Y hoy a dos años. Pareciaron. Pareciaron más. Y hoy. Ellos utilizaron el método. Más eficiente. No vamos a ir a los comentarios. Y hoy. Ya, ya, ya. La campaña sucia. Y hoy. No es verdad. Y hoy a dos años. De gestión. Del presidente. Del PRM. Ya el PLD. A pesar de todo embate. A pesar de la campaña que le han hecho. De descrédito. Hoy el PLD. Caquito con caquito. A pesar de la. ¿Cómo fue? De la campaña de descrédito. Pepe, pepe, pepe. Porque no hay nada demostrado. ¿Cómo fue? De descrédito. Ah, pues entonces no. Aquí nadie me puede venir a hablar. De descrédito. Como acaba de decir. Eh. Joel. Que. Que Gloria. Que metido en una vaina. Bueno, usted no puede decir eso. Pero ella habla supuestamente. Bueno. Pero él dijo una campaña de descrédito. De descrédito. De descrédito. De descrédito. Yo le he dicho que ella. De descrédito. De descrédito. De descrédito. De descrédito. Yo le he dicho que ella. Yo le he dicho que ella. ¿Es un hombre honesto? ¿Está condenado? ¿Derecho? No, yo no. No, yo no. Él no está en el PDD. ¡Candela pura!